Oye, Josué, y por decir, ¿cómo le haces en la parte de administrarte? O sea, financieramente, ¿no? O sea, porque bueno, como artista firmado, pues tienes muchísimos beneficios, ya tienes tus chequecitos, pero, o sea, yo creo que es de las partes más difíciles como artista independiente, ¿no? Oye, Josué, ¿no? Me retiraron de la música, porque sí llegó un punto en el cual también me desilusioné, dejé dos años la música, estudié, soy chef, y estudié una, me fui a Oroville, que está cerca de San Francisco, California, a estudiar una maestría en macrobiótica, ¿no? Y yo dije, no, pues ya es hora de titularme, olvidarme de la música, me interesó este tipo de comida, güey, regresé a México, escribí mi tesis, ¿no? Como un libro para dar clases, también aproveché para hacer eso, y sí, comencé a dar clases de cocina, en escuelas, güey, a particulares, de repente agarré un jale en un restaurante en la Condesa, y güey, me trataban terrible las dueñas, güey, ¿no? Súper chafas, la neta, es como, así no se le debe tratar a ningún empleado, ¿no? Y era simplemente súper miserable, no me importaba cuánto me pagaran, no era feliz. Y en ese entonces también se acercó, cuando regresé a México, güey, y comencé a tratar de hacer mi carrera en gastronomía, pues me dio ganas de escribir otro disco, bueno, esto ya es más personal, mi padre falleció en ese entonces, güey, no me acuerdo cuánto, hace cuánto tiempo, bueno, gracias, no me acuerdo cuánto tiempo, no me gusta llevar el, como el conteo, pero decidí que en ese momento, cuando falleció, escribir este disco que se llama Hospitales y Funerales, ¿sabes? Estuvo terrible verse en medio de ese desastre, por decirlo así, ¿sabes? Como tener que lidiar, o visitar a mi padre todo el tiempo en un hospital, que ya estaba muy malo, hasta la fecha no me gusta visitar los hospitales, siempre hay algo que afecta en mi cabeza, ¿no? Me pone súper mal, cuando voy trato de evitarlo, ¿no? Tampoco soy tan cobarde para no entrar, y finalmente cuando falleció, ir al funeral y todo esto, pues marcó mi cabeza y fue que decidí hacer este disco. Salió con una disquera que se deshizo, por lo mismo que había dejado la música tanto tiempo, ya no existía gente, la gente que conocía en ese tiempo, ¿no? Ya nadie más, a nadie más le interesaba, ¿no? Y fue de que, ok, tengo mil discos maquilados, ¿no? Que a nadie le importan, ya se olvidó la gente de mí, ¿qué hago, güey? Y fue de que, ok, me senté enfrente de mi laptop y puse, ¿quién quiere que toque en su casa, güey? Y fue así que sucedió Gira en Casas, güey. Y todo esto tiene que ver con lo que preguntas, porque en Gira en Casas, güey, sé desde jalar cables, güey, sé ser staff hasta ser jefe, güey, hasta ser dueño o patrón o como quieras darle el término que quieras. Creo que el peor de los papeles en Gira en Casas para mí es ser patrón. Está terrible de repente, pues sí, crecer, ¿no? Pero ya cuando te comienzas a ver en medio de sueldos ser justo, cuál es el sueldo justo, qué hacer, qué no hacer, no es nada fácil tampoco, ¿sabes? Tiene su precio progresar, tiene su precio crecer, no ha sido fácil, pero al menos es mi empresa y pues me rompo la madre por lo que hago con todo el corazón, güey. Sé hacer de todo, güey, ¿sabes? La neta, qué ejemplar tu carrera y tu visión, mi querido Josué. Gracias, Gavion.